¡Vamos, te ve! ¡Alfino! ¡Esquivel! ¡Todas las estrellotas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Que bale a la leona! ¡Venga la leona! ¡Tola pinche leona! ¡Siéntese señora! ¡Alfino! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Señoras y señores! ¡Oye! ¡Se vino a bailar! ¡Se vino a chilear! ¡Con la genia arriba! ¡Con la genia arriba! ¡Tabucana arriba! ¡Con la genia arriba! ¡Bailando, chileando y coloreando! ¡Oye, oye! ¡Chichupón se es! ¡Vámonos, dice! ¡Dale, muñeca! ¡Vamos a bailar! ¡Venga las mujeres! ¡Venga las mujeres! ¡Venga el coro! ¡Venga el coro! ¡Venga las estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Venga laseremias! ¡No! ¡Oye, oye! ¡Chichupón se! ¡Oye, oye! ¡Cucú! ¡Qué sabor! ¡Oye, qué va, señoras! ¡These marketers! ¡All right, there goes! ¡Ahá! ¡Ahí! Me gusta el perico, me gusta la bota Toda mi pinche blota La nueva tendia que tiene mucho sabor Y el que no le guste, que chinga su madre Toda la banda más ciudad, toda la bandota Toda la banda arriba, puras estrellotas Toda la banda arriba, puras estrellotas Toda la banda arriba Venga pa' el Big Boss, su rap El Rey, Andrés, Barquitos Oye que sabor Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene Dice Sí, Bequín Rey Malvete Emilio Ese pinche bravo Venga pa' el mil, venga pa' el mil Puras estrellotas Marcos, en vivo Brooklyn Mario, en vivo Esa cáterin, la bulleca Llegaron las mami de mamis Pura poderosa, puro poderosa Pura poderosa, puro poderoso La diany, rocío Luz, Smiley, la linda Todo lo que faltaron La diana Todas las que me faltaron Y que sigan ladrando las perras Huepa, 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 huepa Huepa, huepa Suave Dicen las mentirosas No tienen Noyo Ni razón Bueno, ya te la sabes Yavín Vargas Ay, güey Antes que nada ¿Dónde están los de las chivas? Dicen las mentiras